Prano, Prano, Prano Negro Haciendo mierda nueva pero con talento Prano, Prano, Prano Negro La misma puta mierda con distinto cuento Prano, Prano, Prano Negro Haciendo mierda nueva pero con talento Prano, Prano, Prano Negro La misma puta mierda con distinto cuento Metió en el jacuzzi y sacó tiempo pa' escribir un rato Viviendo como un rico en lo alto Cuando canto to' estos sapos mamá na' falto Tu ya sabes brother que no me gusta vacilar tanto Nuestro rapper viste mal y cuenta mil mentiras Pregunta quién es el jefe en la avenida Estoy hablando de la calle, no de temas de mierda Y no te hablo de peleas, te hablo de la vida No conocen una mierda lo que es pasar hambre Mi hermano esa vaina siempre te hace grande Te aconsejo que huyas de esos malandares Los chicos te dan tablas porque tú no vales Esos putos traficantes que se creen Pablo Puta fiando 25 gramos En reservados de 80 pavos Escribiendo canciones de jambos aconfijados Tú no eres mía hermano, tú eres un mamagüevo Cuida tus espaldas negros alameros Todo el día frustrado porque ya ni follas Porque esa jambe es una chupa pollas Yo me mantengo al margen de esas zorras En todas las fotos con la misma gorra Rulo con modelos, rulo con puretas Juego al tenis en la villa, mira mi muñeca Las muñecas solo te caen si hay manteca Te aprovechan y te botan puta servilleta Esos raperos, drameros negros es una broma Solo un tonto vacila cuando la abandona Solo un tonto se ríe de su puta ruina Y se siente orgulloso cuando le margina Gritando al micro, consumiendo mala cocaína No tengo curro pero tengo limpia la cocina Estoy arriba, yo se impulco mis puta doctrinas Soy el mejor en esta mierda, es lo que no me anima Estoy abajo porque quiero, no tengo manías Tus ídolos son fans, niños lo sabías De mala semana me mantengo fresco Soy real hermano porque no los juego Esto es pa'l barrio, no pa' tus sin ellos Pero cuando quiera os aplasto como un seco Brano, brano, brano negro Haciendo mierda nueva pero con talento Brano, brano, brano negro La misma puta mierda con distinto cuento Brano, brano, brano negro Haciendo mierda nueva pero con talento Brano, brano, brano negro La misma puta mierda con distinto cuento Un placer bano, brano, brano negro Let's go, finesse the flow Fresh dress from head to toe Let em know, hold the show Mojado el marco loco It's all up in the lose shirt You can't sell drugs with no work Really, can... Let's go, finesse the flow Fresh dress from head to toe Let em know, hold the show Mojado el marco loco ¡Suscríbete!